En inversiones es muy frecuente que me encuentro con gente que sabe análisis técnico, que sabe análisis gráfico, que sabe el control de los riesgos, gente que tiene el conocimiento, que tiene la información, pero el piloto, ellos mismos, no son las personas correctas para conducir ese vehículo económico. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Durante los últimos días me han llegado multitud de preguntas acerca de cuál fue la mejor enseñanza o la mayor enseñanza que recibí durante el seminario de Anthony Robbins en Londres el pasado fin de semana. Y realmente se aprendieron muchísimas cosas, fueron cuatro días, cuatro días prácticamente de 12 o de 13 horas consecutivas de aprendizaje, de entrenamiento, de enseñanza. Se aprendieron muchas cosas, realmente fue un seminario muy valioso. Sin embargo, la mayor reflexión que a mí personalmente me quedó, la cosa que más impacto me causó es la siguiente. La mayoría de nosotros tenemos cuestiones internas sin resolver, unos en mayor medida y otros en menor medida. La mayoría de nosotros tenemos cuestiones internas, cuestiones que son de nuestro fuero interior sin resolver. Y pueden ser cosas que vienen desde la niñez o pueden ser cosas que vienen desde la adolescencia o pueden ser ocasionadas por situaciones graves que nos han ocurrido ahora que ya somos adultos. El hecho es que son esas cosas que tenemos y que son internas, que son de nosotros, que son muy personales, que incluso están en nuestro inconsciente, que incluso no somos conscientes de que nos ha ocurrido o de que nos afectan. El hecho es que son esas cuestiones internas las que determinan que nosotros seamos felices, las que determinan que nosotros tengamos éxito, las que determinan que nosotros seamos prósperos, las que determinan que nosotros lleguemos a conseguir la libertad financiera, las que determinan nuestros resultados en la vida. Generalmente, todo el tiempo nos encontramos con gente que tiene la información, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que tiene la inteligencia. Con frecuencia nos encontramos con ese tipo de personas que al mismo tiempo son pobres, que al mismo tiempo tienen una vida mediocre, que al mismo tiempo no han conseguido los resultados. Son personas que tienen las variables externas, conocimiento, experiencia, información, educación, tienen la inteligencia, tienen las habilidades, tienen las variables internas. Pero son personas que tienen carencias internas, son personas que tienen cuestiones internas sin resolver. Y son estas cuestiones internas que tienen sin resolver lo que limita que tenga mejores resultados en la vida, mejores resultados como seres humanos, mejores resultados con su familia, que tenga una mejor calidad en la relación que tienen con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con su esposa. Son esos factores internos sin resolver los que limitan que prosperen financieramente, lo que limita que ellos puedan lograr avances importantes, que logren objetivos importantes, que logren materializar sus sueños. ¿Qué quiero yo decir con esto? Nosotros nos podemos educar financieramente y la educación financiera se encargará de enseñarnos cuál es el vehículo económico que a nosotros nos conviene conducir para lograr con una mayor velocidad nuestras metas, con una mayor velocidad nuestros resultados económicos, con una mayor velocidad nuestros objetivos. Eso nos lo enseñará la educación financiera, nos ofrecerá el vehículo económico correcto, idóneo para nosotros, para cada uno de nosotros que tiene que ver con nuestro caso particular. Pero al mismo tiempo, al tiempo que el vehículo económico será muy importante, tan importante como el vehículo económico será el piloto. El piloto determinará la velocidad a la cual puede ir ese vehículo económico. El piloto determinará el destino al cual llegará ese vehículo económico. El piloto determinará los resultados. El piloto determinará la velocidad. El piloto determinará los efectos. El piloto determinará prácticamente todo porque el vehículo no se puede conducir solo. Lo tiene que conducir un piloto y ese piloto somos nosotros. Entonces, la educación financiera nos da el vehículo. Pero como el piloto es tan importante, entonces, tan importante como la educación financiera será resolver los factores internos que limitan nuestro crecimiento, que limitan nuestra expansión, que limitan que nosotros logremos cosas más importantes, que limitan que nosotros logremos desarrollar nuestro máximo potencial. La educación financiera nos dará el vehículo económico, pero el desarrollo personal, el liderazgo y la superación personal nos permitirán tener el piloto correcto para el vehículo económico correcto. Es imposible lograr prosperar. Es imposible lograr ser feliz. Es imposible lograr ser plenos, sentirnos plenos. Es prácticamente imposible vivir en abundancia, ser prósperos, si únicamente nos educamos financieramente. Pero el piloto tiene limitaciones importantes. Si el piloto carece del liderazgo. Si el piloto carece del pensamiento correcto. Si el piloto carece de influencia. Si el piloto no se sabe comunicar con otros seres humanos. Si el piloto no sabe manifestar o no sabe expresar aquello que quiere hacer y el destino al cual se quiere dirigir. Si el piloto no logra inspirar. El piloto es tan importante como el vehículo económico. La educación debe ser integral. En inversiones es muy frecuente que me encuentro con gente que sabe análisis técnico, que sabe análisis gráfico, que sabe el control de los riesgos. Gente que tiene el conocimiento, que tiene la información. Pero el piloto, ellos mismos, no son las personas correctas para conducir ese vehículo económico. ¿Qué representa esto? Que a pesar de tener la información, el conocimiento, las habilidades, no logran los resultados. Cuando uno los analiza, comienza a comprender que tiene limitaciones en su fuero interno. Que tiene limitaciones importantes como seres humanos. Que tienen una baja autoestima. Que ellos no creen que se merezcan una vida interesante. Que ellos no creen que se merezcan lograr cosas importantes. Que ellos no creen que se merezcan ganar más dinero. Que ellos no creen que se merezcan llegar a ser ricos. Que ellos no creen que se merezcan llegar a lograr la libertad financiera. La educación financiera nos dará el vehículo económico. Pero el desarrollo personal, la superación personal y desarrollar valores de liderazgo. Nos permitirá convertirnos en el piloto correcto para conducir el vehículo correcto. Nunca lograremos llegar a los resultados a los que queremos llegar si no tenemos un balance en nuestra vida. Nunca lograremos materializar nuestros sueños si primero no logramos resolver esos factores internos que nos limitan. Esos factores internos que nos agobian. Esos factores internos que en muchas ocasiones se convierten en una pesadilla. Esos factores internos que nos hacen tener una baja autoestima. Que nos hacen creer que no nos merecemos las cosas. Que nos hacen creer que no podemos ser mejores. Que nos hacen creer que no podemos comunicarnos de manera efectiva con personas exitosas. Que nos hacen agachar la cabeza. Que nos hacen creer que es normal que la gente nos humille, que la gente nos grite. Que nos parezca normal ser unos acomplejados. Podemos tener el conocimiento. Pero si no tenemos una alta autoestima, no funciona. Podemos tener la información, pero si carecemos de valores de liderazgo, no funciona. Podemos tener toda la educación que queramos, especialmente educación financiera. Pero si no tenemos influencia, si no tenemos capacidad de comunicarnos, si no sabemos inspirar a otras personas, no funciona. Si no logramos tener aliados para nuestros propósitos, no funciona. Si tenemos el vehículo económico, pero no somos el piloto correcto, no funciona. La educación tiene que ser integral. Tenemos que resolver esas cuestiones. El seminario de Anthony Robbins fue interesante por esto. Porque nos hizo entender, creo yo, nos hizo entender a la mayoría de nosotros que debíamos resolver estos factores internos que limitan nuestro crecimiento. Estos factores internos que nos hacen creer que nuestra realidad actual es como tiene que ser y que no puede ser mejor. Que nos hace creer que la vida es como es y que no podemos aspirar a muchísimo más. Por eso fue interesante, pero también fue muy interesante porque nos enseñó cómo resolver esos factores que limitan nuestro crecimiento como seres humanos, nuestro crecimiento en nuestro liderazgo, nuestro crecimiento económico, nuestra expansión, lograr cosas importantes. Nos explicó cómo superar esas limitaciones, cómo resolver esos factores internos que nos limitan, etc. Y precisamente a esto nos dedicaremos en el próximo Summer Camp Ibiza 2017 que se realizará entre el próximo 21 de mayo y el viernes 26 de mayo. Combinaremos educación financiera, combinaremos liderazgo, combinaremos desarrollo y superación personal. Dedicaremos mucho tiempo a explicar cómo invertir de forma correcta, cómo utilizar de manera efectiva los indicadores técnicos, cómo utilizar la información, cómo utilizar las noticias, cómo utilizar eventos inesperados para tomar decisiones de compra, para tomar decisiones de venta. Explicaremos claramente cómo limitar los riesgos, cómo controlar los riesgos. Explicaremos claramente todo lo que se necesita desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la educación financiera, desde el punto de vista de las inversiones y desde el punto de vista del trading. Explicaremos absolutamente todo lo que se necesita para tomar decisiones correctas en los mercados, en los negocios, en las inversiones, en el trading y en lo que nosotros queramos desarrollar con nuestra vida. Explicaremos todo lo que se necesita para que seamos personas exitosas desde el punto de vista económico. Pero al mismo tiempo, la gente comprenderá y aprenderá claramente qué es lo que tienen que reforzar desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de su desarrollo personal, desde el punto de vista de sus factores humanos internos que probablemente los limitan. Aprenderá cuáles son aquellas cosas que tienen que resolver para que este vehículo económico los lleve a buen puerto, para que este vehículo económico que ellos van a aprender a conducir, los lleve a los resultados, los lleve a la consistencia, los lleve hasta el sitio en el cual ellos quieren vivir, hasta el estilo de vida que ellos quieren tener. Aprenderán a conducir el vehículo económico y eso está clarísimo. Pero también se convertirán en mejores seres humanos, en unos seres humanos capaces de lograr lo que se les dé la gana, capaces de lograr todos sus sueños, todas sus metas, todas sus aspiraciones, capaces de lograr resultados impensables hasta este momento. Será una combinación. Tendremos en cuenta todos los factores que se deben tener en cuenta para ser exitosos y prósperos económicamente. Introduciremos lo aprendido con Robert Kiyosaki en Barcelona en febrero pasado. Introduciremos lo aprendido con Anthony Robbins ahora en abril. Y por supuesto todo esto será un gran paquete para que tú puedas tomar decisiones, para que estés preparado para asumir riesgos, para lograr la consistencia y para tener resultados. Es la primera vez que vamos a hacer algo así. Serán cinco días espectaculares en una isla espectacular, en una casa espectacular. Quedan únicamente dos plazas. Si alguien está interesado, escríbanos al correo electrónico de manera urgente. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, si nos quieres comentar una experiencia de vida en el campo del trading, en el campo de las inversiones, en el campo del liderazgo, en el campo del emprendimiento o en el campo de la superación personal, coméntanos tu caso. Explícanos cuál ha sido tu experiencia, cuáles han sido tus vivencias, cuáles han sido tus errores. No nos cuentes tus éxitos, porque para contar éxitos está prácticamente todo el mundo. Cuéntanos tus equivocaciones, cuéntanos tus errores, cuéntanos cómo te ha ido, que a nosotros nos interesa saber. Les pido, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Hasta la próxima.